Domingo 24 del Tiempo Ordinario, ciclo A. Perdonar siempre. Mateo 18, del 21 al 35. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar? Pedro pregunta a Jesús hasta cuántas veces ha de perdonar. ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no digas siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y le cuenta una parábola para que lo entienda mejor. En primer lugar, Jesús nos invita a perdonar siempre. A la pregunta de Pedro sobre el límite del perdón, Jesús le responde que el perdón no tiene límites. Los rabinos de la época de Jesús determinaban que el perdón podía extenderse a tres o cuatro casos. Pedro propone un límite algo mayor, hasta siete veces, como sería vengado Caín. Pero Jesús va mucho más lejos y usa los números de 77 con que la MEC asignaba la venganza ilimitada ante la violencia. Tanto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, el corazón del ser humano está tentado por el odio y la violencia. Es comprensible sentir cólera ante una injusticia, pero no es bueno dejarse llevar por el rencor. Cuando hay odio y rencor, hace presa en nuestro corazón el sentimiento de venganza, y no solo se hace daño a otros, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. Solo el perdón auténtico, dado y recibido, será la fuerza capaz de transformar el mundo. El problema no es meramente individual, ya que el odio, la violencia y la venganza como instrumentos para resolver los grandes problemas de la humanidad, está presente también en el corazón del sistema social vigente. Nuestras comunidades, como la comunidad de Mateo, deben resolver ese problema que afecta su vida. El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios, pero exige abrirse a la conversión, es decir, obrar con los demás según los criterios de Dios y no los del sistema vigente. Solo el perdón auténtico será la fuerza capaz de transformar el mundo. Como diría Francisco de Asís, porque es perdonando como yo soy perdonado. En segundo lugar, el don del perdón supone reconocer que ante Dios todos somos deudores insolventes. La parábola de Jesús es una invitación a reconocer que nuestra deuda con Dios es inconmensurable. Cuando el rey exige el pago de una deuda enorme de 60 millones de jornales, 10.000 talentos, el empleado no puede saldar. Y si bien merece que lo vendan a él con su mujer y sus hijos y posesiones, ante la súplica del siervo, el rey se compadece y lo deja marchar perdonándole la deuda. Y esta es una de las peticiones claves de Jesús en su oración modelo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sentirse perdonado, sentirse la magnitud de la misericordia de Dios con nosotros, que sobrepasa todo límite, es lo que nos capacita para el perdón con los otros. La conclusión de esta parábola es tajante. Si el criado ha experimentado un perdón enorme de su alma, 60 millones, ¿no va a poder perdonar a su compañero solo 100? Los compañeros lo ven claro. Si bien suele ser difícil perdonar y casi imposible hacerlo sin límite, el Señor nos invita a reconocer nuestra deuda. Como señala Ben Sirá, unos 200 años antes de Jesús, la venganza de quien se deja llevar de la ira y el furor, se vuelve contra el vengativo. Por eso el único camino que queda es el camino del perdón. También aquí aparece la reciprocidad entre perdonar y obtener perdón. No se puede aspirar al perdón por los pecados cometidos si no se está dispuesto a perdonar a los otros. En tercer lugar, el perdón es una gracia, don gratuito, pero requiere decisión de cambio. El perdón de Dios con nosotros brota espontáneamente, gratis, de su corazón de padre. Lleno de alegría, ofrece incluso un banquete al hijo que vuelve a la casa e invita a sus otros hermanos que vayan con él a la fiesta. Somos llamados a vivir resucitados con Cristo, como dice la carta a los romanos, y perdonar. Pero la gratuidad del perdón de Dios no obvia un reconocimiento de su deuda por parte del pecador y una disposición a perdonar a los otros. Como dice el libro de Ben Sirá, si un hombre tiene rencor a otro, ¿cómo puede pedir a Dios su curación? Por eso, en la catequesis tradicional de la Iglesia Católica, se exigen ciertos pasos, como el arrepentimiento, el propósito de la enmienda y cumplir la penitencia, de modo que el perdón y la reconciliación, si bien son una gracia de Dios, también exigen un camino pedagógico y tangible que ponga de manifiesto el deseo de cambio y un compromiso serio para reparar el mal y evitar el daño. Pues perdonar no significa impunidad, especialmente en casos de delitos sociales y masivos como los cometidos por las dictaduras u otros regímenes. El Señor nos invita a vivir en la misma actitud de Dios con nosotros. Su paciencia es ilimitada y somos sus deudores insolventes, llamados a perdonar siempre como lo hace Dios, aunque el otro vuelva a las andadas. En el libro del Eclesiástico Ben Sirá nos invita a mirar al final de nuestra vida. Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Ojalá nuestras comunidades cristianas sean espacios propicios y activos a favor de una verdadera reconciliación basada en la justicia, la verdad, la misericordia y el perdón. Aunque, por supuesto, no siendo cómplices de ningún tipo de impunidad. Seamos como Iglesia y dentro de nuestras comunidades y familias signo permanente de reconciliación en el mundo. En la vida y en la muerte pertenecemos al Señor. Promovamos desde nuestros espacios de influencia un orden social justo donde se respete el derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos. Y ojalá cuando nos sintamos afectados por ofensas de otros podamos siempre reconocer tantas deudas perdonadas por Dios y abramos nuestro corazón al perdón, la concordia, la paz y la justicia. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano. Gracias.